Muchas gracias, Pocotito. Nosotros somos Telediario Al Amanecer en el departamento de Sololá. Recuerda usted que hay algunos municipios en estado de sitio, pues se ha mencionado que hay más de 100 capturas precisamente por infringir la ley en ese lugar, pero además lograron incautar armas, hechizas, municiones. Todo el reporte nos lo cuenta la periodista Maybol Saucedo. Gracias, compañeros y televidentes. Efectivamente, es que el estado de sitio en dos municipios de Sololá continúa. Recordemos que es Nahualá y Santa Catarina de Ixtahuacán, lugares en donde históricamente se han dado conflictos. Las acciones continúan por parte tanto de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y también el Ministerio Público, quienes a casi 40 días continúan laburando. Luis Monroy nos acompaña y nos dará a conocer cuáles son aquellos detalles que tenemos que conocer. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, Maybol, como usted muy bien lo ha indicado, continúa el estado de sitio en estos dos municipios. Pero ¿cuál es la función primordial de Policía Nacional Civil? Brindar seguridad a la población y la gobernabilidad se ha recuperado en estos dos municipios. El trabajo que se ha realizado de manera conjunta, de manera coordinada con el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público ha sido muy fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque nos ha permitido realizar diligencias de allanamiento, inspección y registro. Hemos dado cumplimiento a órdenes de aprehensión. Con el Ejército de Guatemala hemos realizado incursiones en áreas boscosas o de difícil acceso. Y además de ello, pues nos ha permitido la localización de distintos artefactos, distintas armas de fuego que tenían los pobladores en su poder y con las cuales se atacaban. Pero cabe resaltar que durante el estado de sitio en estos dos municipios los resultados han sido muy buenos, ya que tenemos 102 personas que han sido capturadas, han sido puestas a disposición de los diferentes juzgados correspondientes por diferentes motivos. Algunas de ellas por orden de aprehensión a las cuales se les ha dado cumplimiento y a otras pues en una situación flagrante. Cabe resaltar que durante estas acciones se han localizado armas de fuego de distintos calibres, pero han sido 44 las armas que se han localizado. También hemos tenido 42 tolvas o cargadores para armas de fuego de distinto calibre. Entre las armas incautadas por parte de Policía Nacional Civil tenemos de diferente calibre, escopetas, pistolas, revólveres, tenemos armas hechizas o artesanales, tenemos subametralladoras y también fusiles de asalto. Durante las incursiones que hemos realizado con el Ejército de Guatemala se han localizado seis fusiles de asalto y cinco subametralladoras Mable. Aparte de eso, en los diferentes allanamientos se han incautado, secuestrado teléfonos celulares para su respectiva investigación. Tenemos chalecos antibalas, chalecos antibalas que han sido ocho los incautados. Tenemos armas artesanales o los famosos tubos para lanzar morteros. Y cabe resaltar que aparte de eso, las municiones que hemos incautado y que les hemos quitado a los pobladores con las cuales se atacaban entre sí han sido casi 11 mil, 10 mil, 917 municiones para ser exactos. Y pues son parte de las acciones que ha realizado Policía Nacional Civil durante estos días de estado de sitio en estos dos municipios del Departamento de Salud. Oficial, para finalizar, también el llamado que ustedes hacen a la población, continúan haciendo para las denuncias con relación a investigar estos distintos hechos que han curado la vida de muchas personas. Muchas gracias. Agradecemos a la población que ha sido muy colaboradora con nosotros. Y aprovechamos, hacemos el llamado. Por favor, denuncie. La denuncia para Policía Nacional Civil es algo fundamental. Ponemos a su disposición el número telefónico 110 de Policía Nacional Civil y 1574. Recuerde que su denuncia es anónima, es confidencial, y nosotros como Policía Nacional Civil la estaremos trasladando a los entes investigadores para que realicen el trabajo correspondiente. Esto se ve materializado en los allanamientos y en las órdenes de aprehensión que damos cumplimiento como institución encargada de seguridad. Agradecemos mucho, oficial Edwin Monroy, observa de la Policía Nacional Civil, por todos los detalles brindados. Ya lo conocen, entonces, 102 personas capturadas durante el estado de sitio en los municipios de Sololá, que históricamente han tenido conflicto. Recordemos que este estado de sitio fue colocado el día 30 de mayo, y pues ya se prorrogó el Congreso, que ratificó la prórroga el 27 de junio. Recordemos, entonces, que todavía se encuentra en curso este estado de sitio, por lo tanto, también las autoridades, los agentes, continúan presentes en estos lugares. Recordemos, Nahualá y Santa Catarina, Ishtagordán. Así que con esta información, compañeros, retornamos. Nahualá y Santa Catarina.